El Deputado Local Suplente Daniel Galván Hernández, PRI, y Subgerente Estatal de Liconza, es investigado por golpear a su novia cuando cenaban en una taquería. La madrugada del sábado fue detenido por la policía municipal y horas después fue liberado. Galván Hernández, también dirigente de la Red de Jóvenes por México en Aguascalientes, después de salir del Centro Municipal de Justicia, presuntamente acudió al domicilio en donde habría golpeado de nueva cuenta a la mujer por pretender destruir su carrera política, de acuerdo a una denuncia que la agraviada presentó en la Fiscalía General de Justicia. Chiapas protestan contra retorno de Velasco Coello como gobernador sustituto o organizaciones civiles, activistas y ciudadanos arreciaron sus protestas contra el anunciado retorno de Manuel Velasco Coello, PWM, como gobernador sustituto, quien tras asumir su cargo como senador de la República, aseguró que volverá al Estado para concluir su mandato constitucional el 8 de diciembre. Unos 800 manifestantes realizaron una cadena humana afuera del Congreso local para exigir la licencia definitiva y juicio político del mandatario por depredar a Chiapas y pisotear la constitución política local al adecuar las reformas para volver como gobernador sustituto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!